Muy buenas tardes a todos. Gloria Mercedes Buitrago Salazar de la Dirección de Proyección Social Institucional de la Universidad Boncumbo se complace en invitar a todos nuestros egresados de las diferentes disciplinas a que consulten sus correos porque les ha llegado una invitación supremamente especial a inscribirse en un diplomado para actualización en diferentes habilidades. Es interdisciplinar y pretende precisamente fortalecer a cada uno de ustedes en sus diferentes competencias en habilidades blandas, en emprenderismo, en temas de importancia a nivel de salud, salud mental, salud física, también en temas ambientales y asuntos supremamente importantes en temas jurídicos. Es una oportunidad que les está brindando su universidad de seguir preparándose, de seguir formando y seguir cualificando su hoja de vida, pero también queremos tenerlos cercas y saber de ustedes y que siguen siendo parte de nuestra familia Boncumbo.